77 a el 77 llegó a suecia y dónde venía de chile de santiago de santiago pero algún lugar de santiago específicamente providencia providencia pero ella tenía alguna relación con chilo ve con algo y la situación por domón pero se vivió en chile naciste en puerto mon y por qué llegó a suecia ella la llevaron al dormitorio porque ahí no no hay bulla la guagua la escuela y cuando ha llegado tú a suecia yo llegué 75 75 y por qué has llegado al 75 porque estuve detenido en chile ya pertenecías a algún partido político tenía varias militancias pero has traído como reunificación familiar a tu madre entonces ella como ha vivido estos 99 años que va que ella tiene ha sido difícil para él tiene como aquí se sintió muy bien y tiene más familia acá en suecia en suecia si está mi hermano está mi sobrino está mi sobrino nieto mi nieto pero a ella la visitan constantemente pero ella tiene un servicio a la comuna que la viene a visitar y cuántas veces al día a una o menos vienen tres veces creo cuatro o cuatro veces depende de lo que usted o una hora por ejemplo hoy día viene un poco más la chica tengo esto como se llama garbanzo o hacemos garbanzo con nec no no lenteja lenteja mejor lenteja pero las lentejas no están cocidas en los garbanzos están cocidas ¿puedes decirle a ella que me cuente un poquito de chile cómo vivía ella antes de volver a Suecia? ¿cómo vivías en chile antes de venir acá? ¿quién? ¿tú? ¿cómo vivías en chile? vivías igual que aquí ¿cómo era tu niña? ¿cómo estabas en el sur o en el norte? no entiendo ¿cómo te sentías en chile? ¿cómo te criaste? ¿cómo me sentía en chile? ¿cómo te criaste? antes que yo no estábamos bien porque había otro régimen que no era el que nosotros teníamos ella no militaba en ningún partido ¿no? pero estaba contra la dictadura de Pinochet sí, bueno mi papá era socialista ya él perteneció al partido socialista, militó en el partido socialista, después salió, después perteneció... muchas fracciones ah ya de ahí viene todo el problema ok mi papá también estuvo... ¿cómo se llama en chile? ¿exonerado? desterrado ahí fue donde conoció mi mamá ah ok ¿a dónde conoció a tu mamá? en chile ajá mi papá fue uno de los fundadores del partido socialista en los hornos ah ok entonces tiene una época esa y... ¿cómo se llama? lo mandaron del trabajo al sur del chile un pueblo súper chico ahí conoció mi mamá y ahí está mi abuelo también porque mi abuelo tenía que bajar o sea mi abuelo mató ¿qué recuerdo le tiene de chile a sus 99 años? ¿qué recuerdo tiene de chile? ¿qué recuerdo? de tus 99 años bueno que... donde fui a la escuela primero cuando era chica después cuando era grande fui al liceo de ahí me mandaron a estudiar a Santiago estudié para enfermeros sí ¿y trabajó como enfermera en Santiago? sí ¿dónde trabajó como enfermera? ¿en qué hospital? ¿en qué hospital trabajaste? ¿eh? ¿en qué hospital trabajaste? en el San... San Luis ajá el hospital San Luis que queda detrás del Salvador del hospital San Luis que ahí nací ¿cómo se llama? eso era cuando estaba antes de casarse mi mamá también se casó con la clínica trabajé en la clínica a mi niño por eso mi mamá tenía casi 30 años cuando me tuvo a mi hermano ajá ¿y a dónde se casaron ellos? ¿en Chiloé? ¿en Santiago? Chiloé mi mamá fue a ver a su papá o sea mi abuelo ahí donde estaba trabajando y ahí conocí a mi papá ajá pero venía de Santiago ajá entonces nosotros siempre mandamos entre Puerto Montt Chiloé, Puerto Montt Osorno, Valdivia ajá ahí estuvimos hasta que salimos de... a Santiago ajá el año setenta y... sesenta y... llegamos a Valparaíso ajá ahí estaba trabajando mi papá después mi papá jubiló y nos fuimos a Santiago después la enfermera María Mazarelo mi papá jubiló y de ahí nos fuimos a Santiago ahí estuvimos a Santiago hasta que salimos para allá pero su familia de ella es de Chiloé, ¿no? todos vienen de Chiloé y Puerto Montt ahí está toda su familia igual el cementerio ahí se ve la familia está ahí todavía mi abuelo, mi abuela mi otro abuelo están abuelos de... los que llegaron de España también están ahí enterrados cuéntame, ¿le puedes preguntar a ella ¿cuál ha sido la clave para poder vivir hasta hoy hasta los noventa y nueve años? bueno, yo te lo diría, mi mamá es muy positiva porque lo único... como sea, no sé, tiene una... una cara de vivir que lo ha tenido siempre así que... siempre ha sido bien... positiva, ¿no? ella iba a la casa de Chile cuando había actividades, ¿no? sí cuando podía andar iba toda la semana claro ahora ella no puede no ha sido la pandemia ¿tú crees que esa... positividad, digamos, que tiene ella es la que le ha dado para mantenerse hasta ahora, hasta los noventa y nueve años, ¿no? sí además que los hijos no... yo creo que nos quiere mirar hasta el final ah, claro sobre todo a mí y a mi hermano porque somos dos hermanos, ¿no? ¿de qué radio son ellos? ¿de qué radio son ellos? no 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 queremos dejar un recuerdo son de la casa de Chile ah, qué bueno jajaja que viene la casa de Chile este... yo... yo le cuento a las chicas que vienen a ayudarme ellas también quieren ir jajaja jajaja no sé si están andando en la casa de Chile no, ya terminó todo, ¿no? sí y hoy día no vino de Chile porque parece que se volvió a enfermar no todo enfermo y ella, ¿qué enfermedad tiene ahora? solamente las piernas? mi mamá ya en Chile tenía osteoporosis ah pero... pero vino esa esa tenía osteoporosis mi mamá mi mamá también sufrió mucho así se llama la que vino hoy los pulmones débiles muchas pulmonías y esas cosas y aquí se sanó en esa empresa y ella va... va a votar cuando hay... cuando los chilenos tienen que ir a votar? dos mil... dos mil... cállate jajaja jajaja ella tiene que... va a votar también ella? sí, 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 vota aquí... aquí por lo menos ha votado ya en Chile no... ya yo tampoco iba a votar aquí pero acá sí, ¿no? acá sí, ¿no? sí, es vota por el mes de partir ese se fríe ese se fríe y se lo ponemos a la... a la... a la... a la... a la... garbanzo mi abuelo también era socialista papá de ella esa otra que es ese que está ahí y también ella tiene un tío porque era tío abuelo mío de... Nicasio Tangol ajá y él era escritor ajá y él era comunista ajá entonces siempre fue comunista entonces de ahí vienen muchas cosas por la izquierda, ¿no? ajá, claro en la familia en la familia de mi papá también y parece que hemos siempre salido porque mis nietos también son de izquierda ajá todo... el entorno familiar claro y ella, ¿cómo se siente en Suecia? ¿cómo te siente en Suecia? ¿eh? ¿cómo te siente en Suecia? ahora ve que me he sentado bien la bonita comara vos ves que está enojada con el hospital con el hospital San Lloro ¿por qué? es que hace... una vez que la llevaron al hospital le pusieron ese... ¿cómo se llama? ese... para calmarla ajá calmante, entonces y ella es alérgica entonces... ahí le vino toda la explosión en el cuerpo ah... antes podía... antes de eso ella podía caminar y la comprar pero después de esa... de esa... visita al hospital ya nunca más pudo caminar hizo... ella hizo alguna denuncia o algo al hospital? no... no sé no... no creo ajá porque yo tampoco yo no estaba mucho aquí ajá yo estoy yendo siempre para allá y para acá mi mujer... mi compañera es finlandesa ajá ya yo siempre voy para allá también ajá claro ¿cuántos hijos tienes tú? dos dos mi hermano ellos hablan español ellos? sí 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 yo nunca hablo en sueco con mis hijos ajá mí nietos no hablo en chileno ajá que ya e ellas me contestan en Chile ajá ajá también hablo en sueco con mis nietos todo eso porque hay más gente ajá claro y ella ahora vive acá cuánto tiempo hace que vive aquí en Denz, ¿está? Desde que llegamos, en 1977. Se cambió solamente de edificio, pero vivía allá. Pero siempre vivió acá. Tiene todo tan cerca también, mucha... Estaba bien en el centro, se acostumbró aquí. ¿Cómo se llama? Yo también vivo en Enrique. Yo tengo mi apartamento en Enrique, me sale más cerca. Claro, una estación nomás, ¿no? Claro. Entonces, ahí llego más rápido a veces, pero es que yo también paso de la casa de mi compañera. Ella ahí en el centro. Ah, ok. Normalmente estoy en el centro. ¿Cómo está el gringo? El gringo está bien. Está bien. Quedó durmiendo. Ya. Pero la noche ha ido todavía. Sí, se fue. ¿Y con quién quedó el gringo? Solito. El duerme cuatro horas sin febrero. Ah, claro. La chica no se responde. Tengo un pelo... ¿Por qué no lo trajiste? Lo traje de Chile. Ajá. Y como se llama, ya tiene 14 años. Ah, ok. Entonces, ya lo puedo traer mucho porque se me cansa. Ajá, ok. Por eso ella quiere que lo traiga, pero... Y ella, veo que está... ¿Ella se cocina sus cosas? A veces. Yo creo que cuando vengo yo, ella cocina. Ah. Por eso yo trato de... Nunca decirle cuándo vengo. Ah, para que no cocine. Ajá, ajá, ajá. Pero veo que ella está cocinando ahora, ¿no? Sí, pero ella sabe que yo más o menos el lunes vengo. Y que está... Pregúntale, ¿qué está cocinando? ¿Qué está cocinando? Está cocinando garbanzos con carne. Con carne asada. Asada y a la olla. Con asada y a la olla. Y cuando ella no cocina, ¿le vienen a cocinar? Con ensalada de... ¿Cómo se llama esto? Récords. De récord. El langostino. Langostino. Normalmente mi mamá tiene ahí lleno el... Ah. Entonces siempre le hacen así algo. Ya, le dejan preparado, por ejemplo. Sí, le dejan preparado. Bueno, sino de alguna salchicha, cosas así. De champuna y cosas. Y de postre también. Ah. Y de postre... Torta. Ah, torta de postre. Ah. Lino Pónico, ¿eh? Qué bueno. ¿Qué música ella escucha cuando pueda? Ay, qué rico está la torta. Escuchaba. Normalmente me gusta mucho la música clásica, ya. Ajá. No. 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 ¿Y por qué iba a la Casa Chile? Porque... ¿Por qué iba a la Casa Chile? ¿Por qué ibas a la Casa Chile? ¿Por qué ibas a la casa chile? ¿Por qué ibas a la casa chile? Porque decía, chile tiene que estar bueno. Y entonces uno está solo y habla español y se encuentra con gente que uno ya ha conocido. También mi mamá hacía, que estuvo el profesor, hacía cerámica, por todos lados. Este me encontraba con varias amigas ahí. Y mi mamá siempre fue como artista, porque siempre hacía cosas, bordaba. ¿Y me encontré con...? Hacía la violeta parra también. Yo no sé cómo se llama. ¿Archillera? Sí, porque tiene uno ahí con... ¿Y la viene a visitar algunos amigas chilenas? ¿Tiene amigas chilenas o amigas chilenas? Sí, sí, tiene amigos chilenos, peruanos. ¿Y se juntan con ella a veces? La viene a ver. La viene a ver. La peruana la viene a ver. Toda la semana. Porque la conoce de Diego. Ah, paquita de... Esa es la mamá. Esa pasa con su mamá. Esa pasa con su mamá. Muchos... Sí, la toman como su mamá. Ah, claro. También es mucho. Igual las chicas que trabajan con ella. Las chicas que trabajan con ella también me dicen, que tu mamá es un ángel. Es normal. Un poquito de pimentón. Que le suelte en ese sentido mi mamá. Claro, claro. También vivimos... O sea, el último mi mamá. Esa es la peruana. Es por... Es... Chilhué. Después fue a Puerto Montt. Y después la mandaron a Santiago. Entonces Santiago vio Chilhué. De Chilhué... Conocí a mi papá. Se fueron a Osorno. ¿Y esa vez se fue? Y de Osorno... Fui mi papá. Se cambió a Punta Elena. Uy. Ahí nací yo. Y de Punta Elena... No, antes nació mi hermano. Mi hermano que es mayor. Nació en Collipuile. Sí. Por eso somos bien desparramados. Sí. Mi hermano es de Collipuile. Y yo soy de Punta Elena. ¿Y cuántos años hace que no viaja a Chile ya? Eh... Desde el 2005. Ya casi 20 años. Ajá. Porque... Ya no ha podido viajar más. No puedo viajar más. Por su estado de salud, ¿no? Sí. Se cansa mucho. Y allá en Chile... Tú sabes que Chile... Sí. Entonces hay que tenerle mucha atención. Claro, claro. No puede... Por ejemplo, mi mamá no guarda mucho. Entonces... Ya le pasó entre la última que estuvo. Andaba con el ruleto. Y en Chile tú sabes que el ruleto no anda mucho en todos lados. ¿Y echa de menos Chile ella? ¿Echa de menos Chile? ¿Eh? ¿Echa de menos Chile? ¿Eh? Porque él nunca estuvo concentrado como su hermana en un solo lugar. Ah, ok. Porque a mi papá lo cambiaban para todos lados. Ah, ok. Así que... También estuve en el norte. Es que me gustaba estar. No más... Con la familia que... Que... Que yo formé. Claro. Por eso... Yo creo que por eso mi mamá se aferra tanto. Porque... La única familia en realidad somos los ocho. Claro. Porque no estaba mucho... Y más que están acá no... Tiene que ser... Cambiamos acá, ¿no? Mi papá también estuvo aquí. Ah... Eh... Pero... ¿Está vivo él todavía? No, murió en el 99. Pero no acá en Suecia. Aquí en Suecia murió. Ah... ¿Cuál era su nombre? Julio Pérez Muñoz. Donde un peso vale en todos. Así se presentaba mi mamá. Julio Pérez Muñoz. Donde un peso vale en todos. Muy bueno para los padres. Mi papá era...